Y conclusión, respuesta a la mamá, porque ellos se quieren mucho. Y el niño dice, ah bueno, entonces ahora dame una galleta. Él solo quería saber porque él siempre estaba solo ahí. Entonces colocan, ¿no? Como el sarcasmo, la mala educación, nos está haciendo, nos está explicando, nos está enseñando a aceptar al niño. El niño no está buscando eso. Él solo quiere saber la respuesta a lo que le preguntaron, a lo que él duda, a lo que él quiere saber y nada más. Entonces cuando empezamos a darle connotaciones de adulto a las respuestas que hay que darle como niño, pues entonces nos equivocamos o no sabemos qué hacer. Como mi suegro, pues no sabía qué hacer. Yo prácticamente he violado por dos niñas. Entonces es bien complicado. ¿Listo? Entonces todo eso es normal. Entonces, ¿quién debe educar? Entonces todo el mundo diría, no, pues el sexólogo. No, o sea, de aquí a aquí llegué conmigo al sexólogo. Pues chévere que yo pueda dictarle la charla a los padres para que sean quienes los que deben educar. Entonces viene la disyuntiva. Entonces, ¿que eduquen los papás? No, que eduque el colegio, que para eso está en el colegio. No, que eduque el sexólogo. Pues todos tenemos que educar. Desde el tío, el primo, el hermano, el amigo, el que sea, el que le pregunte. Tiene que estar en la capacidad de poder contestar cosas muy sencillas. No digo, nadie se va a dejar los pantaloncitos para mostrarle el pene a una niña de tres años. Aunque ella nunca lo vea como algo nada y diga, bueno, pues yo ya vi el pene. Entonces muchos lo solucionan. Entonces los papás dicen, no. Entonces que se bañe conmigo en la ducha. Claro, eso es educación. La niña ya mira y ve, ah, ve, hay algo. Y yo, ¿por qué no tengo eso? Le pregunta a la mamá y la mamá le dice, pues porque tú tienes una vagina y el hombre tiene pene y se acabó todo el lío. ¿Cierto? Y empieza ahí la educación. Entonces, ¿quién puede educar ahí? ¿Qué tal aquí en el colegio? Las profesoras o las psicólogas diciendo, no, ven, te muestro. Mira, esto es vagina, esto es pene. Mira la mía. Sí, no se puede. Aunque quisiéramos. Entonces cuando abarcamos esas cosas, tenemos que aprender que somos todos nosotros, todos somos responsables. Yo estoy aquí para que ustedes hagan una buena educación sexual. Pero no me necesitan a mí, porque de hecho ya han hecho una muy buena educación sexual. Entonces tenemos miedo de qué decimos. Y ese miedo nos lo infunden la sociedad y las personas. Porque yo digo, mi mamá también me dio educación sexual, aunque fue otro grado. Y no sabía ni cómo era la cosa. Se casó por obligación, bueno, en fin, 10 mil cosas que pasaron. Pero igual también me dio educación sexual. ¿Y en qué me educó? En mi educación afectivo-sexual. Entonces me decía de las relaciones, me decía que los hombres se quieren con las mujeres. Y le puso muchas cosas bonitas, como que somos iguales y todas esas cosas. Y ella ni era psicóloga, ni era sexóloga, ni era nada, pero dedicó bien a sus tres hijos. ¿Y en qué sabemos que está bien o mal? En que somos personas que somos capaces de expresar nuestra sexualidad, nuestros afectos, todas las cosas. O sea que tampoco se necesita ser el sexólogo para dedicar bien a los hijos. Y tampoco es el colegio. Pero el colegio tampoco se puede desentender. Porque lo que no hemos entendido es que con todas nuestras actitudes educamos. Si yo hago una mala cara, ¿cierto? En una consulta de un adolescente, ¿cierto? Que me lo trae porque quiere planificar. Y en lugar de decir, claro, te voy a explicar los métodos para planificar. Le digo a usted, ¿qué le pasa? Usted tiene 14 años, uno sí que va a tener relaciones sexuales. ¿Ustedes creen que él va a volver a consulta de ginecología o de sexualidad? En su vida. Y entonces perdimos la oportunidad de evitar que quedara en embarazo. Y cuando vuelvan embarazos, ¿de quién fue la culpa? Pues del médico que le dijo eso. Porque el papá no le puede decir qué método. El papá puede llegar allá. Obviamente no como todos los papás, ¿no? Le dicen a la mamá, ya lleve la china para que planifique. Yo no quiero hijos. Y si queda embarazada, es su culpa. Así lo veo yo en la consulta. Entonces llega allá la mamá, no, doctor, para que le ponga un método de planificación. Y yo le voy a poner un método de planificación. A mi mía, 14 años, perdón. Señora, ¿qué se hay callada? Ella me mira feo como... Uy, me está maltratando, ¿no? Entonces sale la queja. Y entonces yo la ignoro y empiezo a hablar con la niña. ¿Cierto? Porque la consulta es de la niña. Y entonces hablo con la niña y la niña me empieza a hablar y la mamá mete la cuchara, ¿no? Yo. Todo lo que me diga, mejor dicho, hay una pared. Yo ni la veo, ni le paro bolas, ni le entiendo, ni nada. Porque la niña empieza a darse cuenta que, hey, usted me está parando bolas a mí. Si no es lo que está diciendo mi mamá. Entonces yo le pregunto, ¿y tienes novio? No. ¿Y quieres tener relaciones sexuales? No. ¿Y qué piensas hacer? ¿Sabes qué pasa si no tienes relaciones sexuales? Sí, quedo en embarazo o tengo enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué tienes que hacer para evitarlo? Planificar, venir al ginecólogo y usar un condón. O sea que ya lo saben todos, supuestamente. Entonces yo digo, ¿para qué necesita poner un método de planificación? Para inducirla a que tenga relaciones sexuales cuando digan, no, pues es que yo ya puedo tener. Lo mismo pasa con la vacuna del virus del papiloma humano. No estoy ni a favor ni en contra. El que se la quiera poner, póngasela. El que no se lo quiera poner, pero no lo usen como la de esta de lavarnos las manos. Ah, ya le puse la vacuna, ya no le dar cáncer de cuello uterino porque tampoco es cierto. Entonces sí le puede dar cáncer de cuello uterino. Entonces es como, estas son las soluciones prácticas. Póngale un método de planificación, póngale la vacuna y que haga de su día lo que quiera porque no me va a tener ni enfermedad de transmisión sexual ni me va a llegar a embarazar. Y se les olvida que los métodos fallan. Y que muchos de nosotros estamos aquí porque un método falló también. A pesar de que estábamos acá. Y que también algunos de nuestros hijos puede haber fallado. Mi segunda hija fue así. Llegué de posturno en ginecología, del hospital materno infantil, de toda la noche sin dormir y me atacaron. Y yo, pero ¿seguro que no es el día? Seguro, tranquilo que no es el día. Un al mes embarazada. Y yo, pues no, yo te confieso, es que yo quería quedar ya embarazada. Ah, bueno, ya me violaron. Listo. Pero bueno, pasan esas cosas. Entonces, todos debemos educar y tomar conciencia que podemos educar. Sin miedo. Con una sola respuesta es decir, no sé, educo más. Que poniéndome rojo y diciendo, ¿para qué preguntas eso? Esa no es nada de saber. Si alguno de ustedes por equivocación llega a usar una frase de esas, inmediatamente acuérdense y corrijan. Porque si usted les dice eso, ese niño nunca más les va a preguntar absolutamente nada. Y le va y le pregunta al amiguito de la misma edad y ese ya sabe. Y le dice, cualquier cosa, dice, ¿qué? ¿El cuento es de la cigüeña? Es mentira. Yo ya fui un del sexólogo con mi papá y mi mamá y ya me enseñó todo. Y eso está bien. Si fue el sexólogo, bien. Pero si no, entran a Google y ya saben usarlo. Entonces ponen sexo. Entonces sale una foto de pornografía. Y de ahí para allá comienzan todos los líos. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de decir, ¿sabes qué? Yo no sé. Pero espere si investiguemos los dos. Y cuando les dice si investiguemos los dos, el niño aprende que uno nunca puede saber todo. A mí me hacen preguntas donde yo tengo que decir, yo no sé. Sí, soy sexólogo, soy troficia. Pero espérate, buscamos y encontramos la mejor respuesta. Y no pasa nada. Ni soy mejor, ni soy peor. Soy mejor porque reconozco que no lo puedo saber todo. Y no lo puedo saber nunca todo. Entonces esas cosas ocurren. Entonces mucho cuidado con eso. Un niño sabe cuándo le están diciendo una cosa con sarcasmo o cuándo se la están diciendo con mentiras. Que venganle, ay, vengan, sí, tú eres un excelente alumno. Y el niño presidencia, no, la profesora no quería que él sacara el primer puesto, sino que ella quiere que es un consentido. Y entonces el niño dice, ¿para qué vieja falsa mentirosa? Y los niños desde chiquitos lo dicen. Y me hablo con los adolescentes y me dicen, ah, esa profesora de inglés se la pasa y solo quiere a dos, que son los estos, y a todos los demás no la montan. Y va donde los papás y los papás dicen, no, pero no pasa. Después uno empieza a mirar si existen esos comportamientos. No son lo general, pero puede ocurrir. Y nos puede ocurrir a todos. Entonces, por eso vamos a educar a todos. Pero si no sabemos, no saber no es un problema. Para poder estudiar sexología, pues tenía que no saber de sexología. Si yo me dice, ahorita repita el posgrado, pues ya no lo voy a hacer. ¿Cierto? Pero me puedo especializar en otra cosa. Pero ya lo conozco. Pero cuando no sabemos, es mejor hablar y decir, no sé, que callar o ponerse rojo, o decir, ¿qué va a pasar? No, ¿cómo sí? ¿Por qué estás preguntando de eso? Porque si le empiezas a cuestionar qué, entonces también le empiezas a percibir. Eso está como malo, o sea, no puedo preguntar sobre relaciones sexuales porque, pues, o sea, me regañaron o la actitud no fue la mejor o cosas por el estilo. Entonces, hablar sin problema. ¿Y quién debe educar? Pues todos. Fácil, solucionado. Ni es responsabilidad del colegio, ni es responsabilidad del sexólogo, ni es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de todos nosotros. Del país y de todos. Entonces, lo primero, los mitos, ¿no? Cada vez que yo, a un colegio, a alguien se le ocurre llamarme, ¿cierto? O llevarme al colegio. Entonces, un padre de familia emocionado dice, no, estuvimos en la consulta de adolescentes y qué machera. Escriben una felicitación. Ojalá todos los ginecólogos fueran como usted, doctor. No sé qué. La niña me hace una cartita, toda la cosa. Y dicen, no, vamos a ir al colegio a decir que el doctor vaya y vique una charla de sexualidad. Encuentro de todo. Encuentro colegios donde voy y me dicen, aquí no hay nada de sexualidad. Lo que está dormido, déjelo dormido y no me lo toque ni me vaya a despertar. Entonces, le decía, ya el rector, ¿sabe por qué estoy acá? Porque la hija de un psicólogo, compañero mío de consultorio, quedó embarazada en su colegio, donde usted dice que no hay sexualidad. Y usted no lo supo y ella se graduó embarazada y acaba de tener el niño y está estudiando psicología. Y usted dice que no hay sexualidad. Y cuando hablé con ella me dijo, éramos entre 7 y 10 niñas del colegio embarazadas. Y según él, no se puede hablar de sexualidad porque eso no se toca ni se puede hablar. Porque apenas usted les habla de sexualidad, ellos se comienzan a practicar la sexualidad. ¿Desde qué edad practicamos la sexualidad? ¿Desde qué nacemos? Entonces no le estamos haciendo nada. ¿Creen que el comportamiento sexual puede de verdad aumentar porque empecemos a hablar de sexualidad? ¿O va a seguir el mismo curso? Sigue el mismo curso. Y que yo sepa, ¿cierto? Por el contrario, que lo que estoy haciendo es algo que no me incita, ni siquiera por curiosidad, para ir a mirar qué es lo que va a hacer. Si yo ya sé que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, ¿cierto? Y ya sé que es, ¿le voy a levantar la falda a alguna niña del colegio o del curso para mirar a ver qué tiene ahí debajo? No, porque ya lo sé. Cuando un niño hace eso, el problema no es del niño, el problema es que no ha tenido educación. No voy a decir que el problema es de los papás, porque es que educar tampoco es fácil. Entonces, sencillamente no ha recibido la educación. Entonces viene todo el conflicto, ¿no? No, es que este niño se la pasa levantándole, pues él está con curiosidad. ¿Y cómo le quitamos la curiosidad? Pues venga, mire, este es el cuerpo de una mujer, esto es lo que quieres ver, mira, aquí está. ¿Sí? Lo puedo hacer con mi cuerpo, lo puedo hacer con una imagen, eso es lo de menos. Pero ya como que, ah, eso era todo. ¿Y por qué lo estás haciendo? No, porque yo quiero saber qué tienen las niñas. Entonces, ¿dónde está la falla? Pues que no le hemos mostrado que es un cuerpo como mujer. Entonces, él está buscando otro y no se lo mira a los amiguitos. Generalmente, nunca hay conductas que sean orientadas al mismo sexo. Siempre se buscan, es entre los dos sexos, ¿cierto? Para conocer lo que yo no tengo y esa es la curiosidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a buscar el niño. ¿Qué es nocivo saber sobre sexualidad? Porque entonces ya muy pronto van a empezar a tener relaciones sexuales. Los que primero tienen relaciones sexuales es por curiosidad y porque quieren saber qué es eso. Si ya saben qué es y tienen, seguramente dicen, no, yo espero. Y ya sé qué es tener relaciones sexuales, ya sé qué implica y voy a esperar. Que los niños se van a confundir más. Eso es un poco cierto. Ellos tienen claro para qué preguntan y al contrario. Están preguntando o están investigando porque quieren reafirmar y saber qué son. Entonces, no se confunden. Tienen claro qué quieren hacer. Y que si les hablamos de sexualidad, pierden la inocencia. La inocencia. ¿Qué es perder la inocencia? Yo no sé, todavía no la he perdido. Afortunadamente. Pero la inocencia no existe. O sea, ellos tienen un conocimiento y ya saben. Y si no saben y no vuelven a preguntar nunca, es más peligroso que si siguen preguntando. Porque si no preguntan es o fallé o le dije mentiras o no me creyó. O me descubrieron una mentira. Y es muy fácil. Porque entonces va y de pronto va donde la mamá. Ah, no, es que muéstrame qué. No, sí, los niños en mi la señora le muestran. Por acá nació porque este niño nació por cesárea. Y entonces, ah, los niños sí pueden nacer por el abdomen cuando es por cesárea. Y mi mamá me dijo que no. ¿Sí? ¿Y por qué? Claro, nadie le va a decir. No, 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 no. No, 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 no. Tiene una cicatriz y por qué no. Y entonces, cuando vamos a educar de sexualidad a todos. Padres, profesores, sexólogos, médicos, el que quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar que los niños son seres sexuados. Y que no tienen un chip que se colocan a los 10 años. Y entonces, ¡tum! Se coloca hoy y empezó a menstruar. Y ya hoy le hablo de sexualidad, le hablo de menstruación. No. No me lo coloco a los 6. Y entonces le entra aquí la información y ya sabe qué es. Y así sucesivamente. Entonces, aceptar que son sexuados. Escuchar qué pregunta el niño. Y escucharlo. Y ponerle atención. No, si no, 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 estoy ocupado ahorita. Y si tú escuchaste un medio, de verdad uno puede estar ocupado. Pero si escuchó algo de sexualidad, pare. Pare porque ese es el momento que tiene para dar educación de verdad. Y para que su hijo esté allí. Confíe en lo que usted sabe. Conteste lo que le pregunten. No hay evasivas. Muéstrese como una persona que puede hablar de sexualidad con sus hijos. La educación sexual es lo más difícil. Y todos van a la consulta. Es que ya no sé qué hacer, doctor. Porque ya tiene 5 novios. Y no sé qué. Y pues cuando necesitó orientación usted no estaba. Y ahora que le va a decir. Sencillamente por rebeldía de adolescente o lo que quiera. Pues no le hace caso. Y entonces estamos luchando con problemas que no eran. Decir la verdad, obviamente. Poner límites también. Y decirle un momento. O sea, esto es la sexualidad. Pero hay cosas que son de la intimidad de las personas. Y hay otras cosas que no se pueden hacer. Yo no me puedo tocar los genitales delante de toda la gente. ¿Lo puedo hacer? Claro. ¿Se llama masturbación? Sí. ¿Y te da placer? Claro. Pero eso es íntimo. Entonces hazlo en tu cuartico. No te salgas ahí delante de la visita. Mostrar y acogerse el pene ahí. Porque lo hacen. Pero es porque no saben. Pero hay que decirles. Pues eso estuvo mal. Te puedes tocar tu pene cuando quieras. O puedes eso. Pero no en un espacio público. No con el cuerpo de otra persona. ¿Cierto? Hay que enseñar y poner unos límites claros. Y protegerlos. Porque si no los protegemos. Ellos solos no se pueden proteger. Son víctimas. Pues detrás de cada niño hay un pederasta buscando cómo abusar de ellos. Y la labor de nosotros, de todos nosotros, por eso hablo de educación de todos, es protegerlos. Estas son algunas de las preguntas de las más sencillas. ¿Cierto? El niño que pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el cuerpo de un hombre y una mujer? Entonces hay que recurrir a las láminas, a lo que tengamos y decirle esto es así. ¿Por qué las mujeres tienen senos? No, porque como mujer tiene que lactar, ¿cierto? Y entonces las mamás son las que tienen lactancia. Entonces por eso le crecen los senos, para lactar. ¿Cierto? ¿Por qué papá y mamá se besan? Y yo quiero besar igual. Entonces en una etapa más grandecita, en el complejo de dipodial de Electra, entonces se quieren besar con los papás. Y si se dan cuenta que hay besos de lengua, quieren darse besos de lengua también. Y entonces empiezan los papás. ¿Qué hago? Déjelo que pase. Es una etapa y ya finalmente no va a pasar nada. O sea, mientras que usted no esté pensando, ¿cierto? Que es una manifestación erótica. Porque es que el problema es el adulto, no el niño. Él lo hace por curiosidad. Entonces dice, pero ¿por qué? Él ve o ve la película o ve esto y saca la lengua. Y listo, entonces yo quiero hacer lo mismo. ¿Sí? Por imitación a ver qué se siente. ¿Por qué los niños orinan de pie y las niñas sentadas? ¿Y cómo contesta uno a esa pregunta? Y entonces, fíjense que son preguntas sencillas. Y yo las pongo ahí las más sencillas. Pero si esa fuera la pregunta, todo el mundo se queda pensando, pero ¿por qué? O sea, un niño no puede orinar sentado. Pues sí, lo que pasa es que es más fácil, pero como tiene pene, pues es más fácil orinar así. En cambio, si uno no se sienta, puede separarse y orinar. Y puede hacerlo. Y algunas mujeres lo hacen. Entonces, fíjense que es una pregunta sencilla, pero tampoco sabemos cómo contestar. ¿Por qué los hombres no pueden tener bebés? Porque no tienen útero. Eso ya les había contado. Bueno, listo. Entonces, fíjense que estos son algunos de los ejemplos. Y viene lo de siempre. Esta sí que es consulta frecuente de todos los colegios. O sea, no hay sexualidad hasta que pasa algo. Ahí sí, pasó algo, por favor. Por favor, llámenos al sexólogo. Y las peleas, ¿no? Entonces, cuando a mí me gusta ser didáctico, les voy a poner casos de la vida real, sin nombres de colegios. El niño le mandó una foto de pornografía a la niña. Y lo van a expulsar de colegio. Entonces, la mamá, no. ¿A quién recurro? Pues, es el sexólogo para que lo defienda allá en el colegio y que no lo expulsen. Y entonces, me llaman y los dos escenarios. Entonces, cuando me llaman, les digo, primero que todo, yo tengo que hablar con los niños para saber qué es lo que está pasando. Porque ustedes, como adultos, ya están generalizando. Entonces, ¿tienen la evidencia de dónde está la foto? ¿Qué edad tienen los niños? Ocho años. Y el niño le mandó una foto de sexualidad. ¿Dónde está la foto? Y no, la borramos del teléfono. Y yo, ¿y qué había en la foto? Me dice un adulto, papá, explicándome qué había en una foto. Uno, ¿qué espera que me diga? Pues, que me diga, estaba una imagen explícita donde estaba el pene entre la vagina, ¿cierto? O cosas por el estilo, o el pene estaba en la boca, cosas por el estilo. Y yo, no, era una foto de una pareja, pero estaban haciendo algo porque estaban debajo de las sábanas. Y estaban sin ropa. Y yo, pero, o sea, ¿de dónde saca usted todas esas cosas? Yo le puedo mostrar aquí que estoy debajo de las sábanas, con la rectora del colegio, y que no estamos haciendo nada sexual. Y que ni siquiera nos hemos quitado la ropa. Usted sé que en su cabeza se está imaginando todo eso. ¿Cierto? Entonces, pero, ah, claro, ahora usted está de parte del pervertido. Es parte del pervertido, no, un momento, o sea, es una foto, o sea, pero usted no tiene la foto. Entonces, vamos con el niño. ¿Foto? No, yo no sé, pues ahí se abrió una cosa y era un hombre y una mujer y yo la mandé. ¿Qué tenía? No, era una foto de una cama, dos personas que estaban ahí, y nada más, y estaban cubiertos por una sábanas. Le digo a la niña, ¿tú qué viste en la foto? Dos personas en una cama cubiertas por una sábana. No sé si eran hermanos, si eran novios, si eran... Pero estaban ahí y se veía la cabeza nada más y lo demás estaba cubierto con sábana. Y ella vio algo sexual ahí, o el niño vio algo sexual. Entonces, ¿quién se estaba haciendo todo esto en la cabeza? Y que lo estaba viendo con el concepto de eroticidad. Entonces, iban a expulsar a un niño y ya lo iban a poner como depravado y todas las cosas, y con todas las cosas, por una foto que mandó, que nunca pudimos ver. Y que no era tan explícita como decía. Entonces, tocar y masturbarse para la edad de la infancia, sí. O sea, apenas él es consciente de que tiene pene, o que tiene su clítoris, la niña, eso se lo empieza a tocar porque además descubre que es una sensación placentera. Que es el mismo placer que le daba cuando succionaba el pezón o supaba el tetero. Una satisfacción y una sensación de placer y de bienestar. Que es la misma que cuando hace popó, ¿cierto? Y se siente alivio y ya no tiene cólico y todo. Entonces, ah, la parte final. Todos se acuerdan de Freud, la tapa oral, la anal y todas esas cosas. Pues todo eso también es cierto. Y entonces, lo hacen en público porque lo están aprendiendo a conocer y lo hacen instintivamente. Entonces, lo mismo, psicóloga, una charla de colegio, ¿qué hago? Se quedó al final, ¿qué hablo? No, doctor, es que mi niña coge la punta del colchón y está viendo la novela y empieza a frotarse con el colchón. ¿Y tú qué has hecho? No, no sé qué hacer, ¿qué le digo? No te preocupes, no importa que seas psicóloga, no tienes por qué saber cómo abordar eso. Porque una cosa es ver paciente y otra cosa es que le pase a uno. Entonces, ¿qué hay que decirle a la niña? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Ah, es placentero, ¿cierto? Y si no, tú le puedes ayudar a contestar, ¿cierto? Te siente rico hacerlo, pero no es para hacerlo acá en público. Puedes ir a tu cuarto, ya de estar durmiendo, por eso fuera de su cuarto y tienes tu espacio libre y lo puedes hacer allá sin que te llegues a hacer daño. No es la respuesta ambigua de siempre, ¿no? Lo puedes hacer, pero no lo hagas tan frecuente. Entonces, ¿cómo al fin? Si puedo hacerlo, pero ¿y qué es frecuente? Entonces, lo puedes hacer, pero sin llegar a hacerte daño. O sea, si te dueres, si sangras o te estás haciendo daño, estás haciendo algo mal. Entonces, no lo hagas, ¿cierto? ¿Cuál? La niña, cuatro años. Mirá dónde está para eso. Mirar o tocar los genitales de un padre o un hermano, viven a la casa. Así como la nieta de mi suegro. A la casa, a ver en qué momento está descuidado para mirar los genitales. Entonces, hay que mostrárselos. Como digo, pues muestren los propios, porque después se imagina ya diciendo, es que su papá le mostró al fin y a mi hija. Y entonces la hija le dice, pues a mí también me lo mostró desde chiquito. O sea, yo nunca le vi nada malo, pero bueno. Y mirar o tocarlos. Mostrar los genitales a los compañeros también. En esos juegos de mostrarse y todo. Y generalmente, cuando están solos y van al papá y la mamá o al doctor, es lo mismo, ¿no? O sea, ellos tienen la curiosidad, quieren verse. Y una vez se ven, pasó y ya nada más. Llega el adulto y se acabó el juego. Y no pregunta, ¿qué pasó? Nada. O sea, no estaban haciendo nada malo, nos estaban vinculando. Curiosidad por ver esto. Y los compartamientos son pocos, transitorios y se distraen fácilmente. Si la niña lo está haciendo, tú le dices, nos vamos a comer un helado. Y ella dice, bueno, y se deja de frotarse con el colchón. ¿Sí? Porque para ella en ese momento ni siquiera es consciente. Es inconsciente y está buscando placer. Menos comunes, pero normales todavía. Frotarse los niños entre sí. Tratar de introducir la lengua en la boca al dar un beso, pues ya se los había dicho. Tocar los genitales de sus amigos o de adultos. Imitar los movimientos asociados con los actos sexuales. Y los comportamientos son transitorios y también se pueden distraer fácilmente. ¿Qué no es normal? Es lo más complicado. Porque qué no es lo normal llega al punto incluso de esta tabla de la Academia Americana de Pediatría y la copia toda igual ahí. Donde le dicen a uno que sí es y que no es normal. Y esa la pueden conseguir porque esto es de la Academia Americana de Pediatría. Pero tiene unos problemas, ¿cierto? Que lo manejan así. Comportamientos normales menos comunes, comportamientos poco comunes en niños normales y casi nunca son normales. Y tiene una letrica A, B y C. Y cuando tú lees A, B y C, entonces dice A. Se recomienda evaluar los factores situacionales. Por ejemplo, desnudar de la familia, la guardería, un nuevo hermano que construye el comportamiento. Entonces siempre nos toca ponernos a analizar a ver si sí o no es. B. Se recomienda evaluar los factores situacionales y las características familiares. Por ejemplo, violencia, abuso, negligencia. Que es esta. Y en la C. Se recomienda evaluar todos los factores familiares y interés e informar a los servicios de protección infantil. Y nota esta tabla, tal, tal, tal. Y no se puede usar de ninguna manera para evaluar si hubo abuso físico o no. O abuso sexual. Entonces finalmente no nos sirve para nada. Yo la pongo ahí por eso. ¿Pero qué? Obviamente hay unas cosas que no son. Violencia o golpear. Chantajes. O cosas por el estilo ya se implican que hay un comportamiento que no es al adecuado para la edad. Yo muestro porque quiero mostrar y nada más. O quiero ver por curiosidad. ¿Cierto? Pero nada más. Pero de ahí para allá, si ya hay violencia física, si hay amenazas, si hay otras cosas, ya son conductas patológicas que sí tienen que mirarse. Y obviamente que produzcan angustia. Otras que tengan comportamientos sexuales que se muestren diariamente. Y que haya más de cuatro años de diferencia entre el grupo de edad. O sea, si un niño de 12 está mostrando 20 veces a un niño de 8, el de 12 no está mostrando por curiosidad ni porque quiere mostrar su cuerpo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Pero, pues tampoco es que sirva mucho, ¿sí? Porque eso lo evalúa uno y mira de acuerdo a lo que uno diga. Las curiosidades ya se las adelanté. ¿Cómo nacen los bebés? ¿Qué es la regla? Eso sí que es fundamental para las niñas. No dejen llegar a ninguna niña a la primera regla sin que sepan qué es la regla. No hay nada peor y más traumático y la que le haya pasado estará de acuerdo conmigo. Que usted un día eso se despierte y la cama esté llena de sangre. Y usted no tiene ni idea qué pasó. Me herí, me morí, me voy a morir. Una cantidad de cosas y resulta que es la menstruación. Se supone que no debe pasar ya. Pero, de todo es mozo. A la edad, a los 7 años ya tiene que saber qué es la menstruación. A los 7. A los 7 porque en las mujeres, ahora cada vez son más precoces. Y ya tenemos niñas menstruando desde los 9. Pero ese 9 puede que a alguna de los 8 le llegue. Entonces, a los 7 años ya tienen toda la capacidad para saber qué es la regla y cómo está. Y cuando ya te va a pasar, entonces, que estemos cercanos, ¿cierto? Por eso es importante las consultas con el ginecólogo. Antes de eso, para poderle decir, uno, ¿cuándo una niña va a menstruar? Fácil. El desarrollo es pubarquia, o sea, le salen vellos en la parte pública. Telarquia, le crecen los cenitos. Tercero, le vuelen las axilas. O hay sudoración. Y después de eso, viene la menstruación. Entonces, si mi hija ya tiene vellitos, ¿cierto? Y ya está con sudor, pues ya le tengo que hablar de la menstruación porque está a 8 días, a 15 días, a 6 meses de tener la menstruación. Pero ya está ahí, ¿sí? Y estamos pendientes de eso. Si ya me están creciendo los cenitos, pues lo mismo, también. Y si ya le empezó a crecer el vello cúbico, pues también ya puede saber qué es la menstruación desde ahora. O sea, está más tranquila cuando sepa. Y además, todas comienzan felices a llevar la toalla porque ya saben que es el cambio de niña a mujer. Entonces, ya tienen ahí durante 6 meses su toallita por si acaso les llegan en el colegio a la regla. Pero ya están preparadas. Y si les pasa, pues sencillamente van al baño y se colocan su toalla. Y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? ¿Por qué tienen pelos allí? Esa sí ya es más difícil porque ahora casi nadie tiene pelos. Entonces, me va a preguntar por qué tienen pelos allí. Pues ahora ya en la consulta tengo que preguntar si alguna vez le salieron porque ya no, ya tienen láser, ya tienen de todo. Entonces, nada. ¿Y qué es tener relaciones sexuales? Esa pregunta, sí, alístense porque entre los 7 y los 8 años ya va más avanzado y va a preguntar eso. ¿Qué es una relación sexual? Y lo preguntan así con ese nombre porque así suena. ¿Por qué en las novelas, en las novelas, en las novelas, en las novelas, dicen relaciones sexuales? Entonces, la respuesta tiene que ser muy adecuada a lo que le vamos a decir. Primero, ¿por qué me estás preguntando eso? Sí, no con el tono de regaño ni nada, sino perfecto. ¿Qué quieres saber? ¿De dónde sacaste el tema? ¿Dónde lo escuchaste o qué es para saber uno a qué escenario se va a enfrentar? ¿Listo? Y luego sí, empezar a explicarle. Puede ser tan sencillo como las semillitas y esas cosas ya deben estar abolidas hace años. Eso ya no puede estar ni la cigüeña ni cosas por el estilo. Pero sí tenemos que decir, no digan semillitas y que la mamá es el recipiente. No. Porque entonces estamos discriminando a las mujeres y solamente son un receptáculo para cargar bebés. No. Las mujeres no son eso. Entonces, los dos colocan un óvulo y un espermatozoide, que es lo que hay que decir. El espermatozoide lo produce el hombre, el óvulo y la mujer. Se unen los dos. ¿Cómo hacen para unirse? Pues poniendo el pene en la vagina. ¿Cierto? Y ahí salen los espermatozoides, fecundan el óvulo y la mujer se embaraza. ¿Listo? Esa es la respuesta. Desde el principio, cuando él pregunte, que ya pregunta relaciones sexuales, es porque lo oyó en el colegio, lo vio en la televisión, lo buscó en internet o lo que sea. Y lo único que está preguntando es a ver si me están diciendo la verdad o no me están diciendo la verdad. Por eso es tan importante escuchar lo que él pregunta. ¿Sí? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? No para ir a pelear allá. No, que es que en el colegio le hablaron de relaciones sexuales. Ah, sí, fue el sexólogo. Claro, el pervertido ese ya le quitó la inocencia a mi niña. No tiene que ver nada con eso. Al contrario, lo escuchó, pero ella sí va a preguntar, el ginecólogo o el sexólogo dijo ya que era poner el pene en la vagina y eyacular y tal. Y entonces, no, que la semillita y yo, no, me quedo en el colegio, voy a tener el teléfono del sexólogo aquí, en el whatsapp a los 9 años. Bueno, estos son ejemplos. ¿Qué nos podemos hacer? Evadir la pregunta. Por eso le digo, no la evadan. Así no sepan la respuesta. Si usted le dice, no tengo ni idea, pero vamos a buscar. Decirle a una niña que te pregunta que esté en relaciones sexuales, ¿cierto? Y que le diga, no tengo ni idea, esa no es la respuesta, ¿cierto? La respuesta, no tengo ni idea, es sí. A mí, Pulanita dijo que le salen infecciones por tal cosa. ¿Sí? Entonces, espera y miramos a ver si es cierto o no. Vamos a preguntarle al médico, a ver que no sé si es cierto o no. Estas sí son valias contestarlas así. Y además, si van las dos a la consulta, dicen, venimos a solucionar una pregunta. Entonces, se va a sentir primero importante y segundo que tú le paras bolas. Y que ya lo que luego le conteste, pues, está bien. Censurar y responder los comportamientos. No censuren. No piensen con cabeza de adulto erotizado, ¿cierto? De que yo les estoy mostrando los dentales por placer. No. O sea, hay que decirles más bien que es hasta dónde está el límite y que no está bien. Pensar que no es necesario explicar nada y ocultar los temas. Entonces, hacen los locos. No, no, ahorita te cuento. Ahora te cuento. Ahora te cuento. A los dos minutos sale y se ve con los amigos allá afuera y les hace la misma pregunta. Y ahí caemos en manos de otro niño, ¿cierto? Y de otros papás que lo pueden haber hecho bien o lo pueden haber hecho mal. Pero que no sabemos cómo lo hicieron. Y avergonzarse y ruborizarse ante las preguntas. Nada. Se toca ahí pasar saliva y decir, bueno, vamos a hacer lo que sé. Gracias.